¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer algunos ejercicios con uno de los elementos de la gimnasia rítmica. Vamos a repasar cuáles son. El aro, la cinta, la cuerda, las masas y la pelota. Hoy nos toca con pelota. ¿Vamos? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta con la pelota es que en gimnasia rítmica no se agarra. No tenemos que agarrar la pelota como si fuera un gano, sino que solo con poner la palma de la mano bien abierta y sostener la pelota está perfecto. Entonces, para empezar con algunos ejercicios, vamos a hacer como si tuviéramos una papa caliente. La coloco en una mano y la paso hacia la otra. A una y a la otra. Siempre tengo que tener la palma de la mano bien abierta. No tengo que agarrar la pelota. También podemos hacer como que amasamos la pelota. Es importante tener en cuenta que la pelota es como si fuera parte de la parte de nuestro cuerpo. Tiene que seguir una línea. Ahí va. Cortarla. Otro ejercicio que podemos hacer es sostenerla con las manos y con el dorso. Con las manos y con el dorso. Así. Sin agarrar la pelota. Solo se sostiene. Con la palma bien abierta. Y también podemos jugar a hacer ochos. Siempre los movimientos son grandes. Una cosa importante. Es buena también la rítmica utilizarla con las dos manos. Aunque con una siempre va a ser más difícil. Vamos a intentarlo hacerlo con las dos. Una. La cambio. Y dos. Otro ejercicio que podemos realizar con la pelota son los rodamientos. Por ejemplo. Vamos a empezar desde un lado. Esto que hago yo con una muñeca no vale. No sale así. No es el inicio del rodamiento con eso. Solamente la tengo que apoyar en la palma de la mano. Inclino el brazo un poquito hacia arriba y la sostengo. Voy a practicar primero con un brazo y luego con el otro. Hasta acá. Y vuelvo. Y así va con el otro. Ahí está. Si me animo, después lo voy a hacer entero. Arranca desde un lado, saco el pecho y escondo la cara y va a terminar en el otro. Ahí. Ejercicio número dos de rodamientos. Lo apoyo en el pecho, a la pelota y la dejo caer hacia el brazo. Solo poner pecho y la dejo caer sobre los brazos. Ejercicio número tres de rodamientos. Se pone un poco más difícil. Me voy a poner la rodilla. La voy a colocar en la nuca y voy a intentar que ruede hasta mis brazos atrás. Lo importante es que la pelota no pique, sino que vaya rodando como si fuera parte de mi cuerpo. La dejo. La dejo. Y la atrapó. La que se anima lo puede hacer desde el dorso de la muñeca. La coloco. La deca caer. Y la dejo. Ejercicio número cuatro. La coloco en la nuca. Hago una oruga para adelante y la voy a tratar de agarrar. Ejercicio número cinco. Me voy a cortar boca abajo. La coloco en la nuca. Y la dejo rodando hasta los pies. Y la dejo al revés. Sale de mis piernas. Lástimo abrujo. Corro la cara. Y lleno a la nuca. Ahora vamos con los lanzamientos de la pelota. Me coloco. Son tres tiempos para lanzar el revés. El número uno, donde tengo que señalar a donde quede que vaya. El número dos, donde tomo envío y hago las fuerzas para lanzar. Y el número tres, donde señalo hacia arriba y caer. Es muy importante tener en cuenta que el lanzamiento sale desde la yema de los dedos. Entonces, cuento. Uno, dos, lanzo y agarro con la otra. Uno, dos, lanzo y agarro con la otra. Siempre en el final se apitmica se lanza y se recibe con una zona más. Ahora voy a enseñar dos ejercicios. Uno, donde puedo lanzar por debajo de la pierna. Lanzo y agarro. Siempre estirando las pulpas. Es para la derecha. Y el segundo es una excepción, donde agarro la pelota con las dos manos. Hago un pequeño impulso hacia arriba y adelante. Y la tomo. El último ejercicio de lanzamiento lo voy a hacer con otra parte del cuerpo. Coloco la pelota en el primer. Y la hago flexión delante. Entonces, haga cuenta de tres. La voy a lanzar y la hago. Uno, dos, tres. Lo último que vamos a hacer con la pelota son los rebotes. El rebote también se hace con una mano. Reboto y tomo. No le pego a la pelota. Sino que lo acompaño. Reboto y tomo. Reboto y tomo. No solo puedo hacer un solo pique. Sino que los puedo combinar. Por ejemplo, puedo hacer tres. Un, dos, tres. Tomo. Cambio de mano. Un, dos, tres. Tomo. Puedo picar o rebotar la pelota con distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, la dejo picar y con la rodilla. O también con el pie. Me dejo picar. Con el pie. O sino también, por ejemplo, con el codo. Los últimos dos ejercicios de rebote son un poco más difíciles. El primero es reboto la pelota un poco más tarde y la tomo por detrás de la espalda. Reboto y tomo. Y el otro es un poquito más fácil. Reboto, doy una vuelta en el centro y la hago. Reboto y la hago. Bueno, y por último les vamos a dejar un desafío que es un poco más difícil que se llaman las recogidas del elemento. ¿Cómo yo puedo atrapar la pelota en este caso? De distintas maneras. Y vamos a proponer dos. La primera. Me voy a preparar y cuando viene la pelota la voy a atrapar como si fuera una casita, solo con vacía. Segunda y última. Me tiran la pelota, que puede ser que te la tire tu mamá, tu papá, tu abuelo, lo que sea. Y antes de que llegue a mí la pelota, yo ya tengo que estar en el piso, arrodillada, y solo la voy a atrapar con los brazos así. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Gracias por ver el video.